¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la gente de Guanaceo? La gente de Torrelé ¡Faute! Cuenca Guayaquil Qué bonito, cómo lo gozan a estos germanales Sigan bailando y gozando, sacané Es para todos ustedes Yo quiero darle un saludo a la señorita que está frente a mí Que no sé por qué no están bailando Tiene frío Oye, no tiene que bailar Si no tiene con qué bailar Bajo tirándole de luz y de la luz Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Un saludo Para los caras ¡Vamos! Música Música Vamos a cantarlo un poquito Para que no vayan a que descubren Que el orquesta de Wally King Música 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 Música